La bomba tucumana, que canta con Tapar y también el Ráfaga, con el bombito. Lola y Lucas, que cantan con Flor Otero. Con Flor Otero, hermoso. Hermoso, así que las tres parejas, pero antes de todo eso... Las elegidas, ¿o no? Ah, no es que abren... Vamos a ver. Ah, ok. Las elegidas del Cantando 2020, que son Angela Leiva, La Bomba, Karina, que por fin canta sin pagarle nada, canta y Rocío Quirós, que tiene posibilidades de quedarse dentro del concurso. Las cuatro van a cantar. Ya les voy adelantando desde hoy, que hay dos que intercambian hits. Ah, qué bueno. Una canta el hit de la otra. Estuvieron ensayando... Dos que están enfrentadas, además. Ah, sí. Enfrentadas públicamente. Y las otras dos no intercambiaron, cantan sus temas. Cada una su tema. Cada una lo suyo. Sí, igual después la verdad. ¿Y ensayaron lo ajusta o por separado? Y las que hacen el curso, sí. Claro. Y ellos van ensayando. No hubo ningún problema, vos más. ¿Vos qué decís? Perdón. ¿Y el tema del vestuario? Bueno, La Bomba ya tiene su vestuario. Ya tiene, claro. Ojalá le quede divino y no sé qué más, ¿no? No sé, estamos seguros que ya tiene. Sí, uno de los chicos de corte y confección la va a vestir a partir de ahora. Porque, bueno, sí. Por ahí este ya estaba hecho. Por ahí este ya estaba hecho de antes, pero bueno. ¿Qué sabéis, Maite? No importa. Hoy van a cantar. Dentro de un rato vamos a meternos en el cantando. Van a ir Marcela Baños a charlar de todas las internas de la cumbia. Porque son muchas y muchas nos perdemos porque no estamos tanto en tema. Pero en un ratito vamos a hablar con Marcelita Baños. Pero ahora vamos a charlar con un número uno de lo suyo. No, no. No, no. Y